abastecido de insumos se encuentra el almacén del hospital del sur tras la compra de materiales médicos quirúrgicos informaron autoridades del centro asistencial si todo esto es los almacén de insumos y materiales que se usan tanto en la emergencia como en el quirófano y como en las salas se ha hecho una inversión que se ha hecho a través del hospital se ha hecho lenta porque hemos ido teniendo que recaudar los pocos fondos que llegan al hospital se climatizó con aires acondicionados se instalaron nuevos estantes que se mandaron a hacer inclusive aquí en el hospital para poder sostener que fueran más fuertes y que pudieran sostener bien las cosas que son pesadas y en este lugar donde están ahorita es donde nosotros almacenamos los insumos que posteriormente se van a pasar a las salas insumos podemos encontrar como cuáles todo lo que son hilos guantes mascarillas sondas jeringas agujas catéteres normalmente aquí cuando hacemos compras las hacemos mínimo para 12 meses entonces normalmente tenemos los hilos de 12 meses luego cuando volvemos a hacer una compra es cuando ya nos queda para tres meses o sea que siempre tratamos de antes de quedarnos sin nada volver a comprar para no quedarnos sin nada la directora del centro médico reconoció que hay algunas debilidades sin embargo se fortalecen algunos procesos bueno siempre algunas cosas que no tenemos verdad hay que ser claro que hay ciertas cosas que podemos comprar otras que no hemos podido comprar hay cosas que no hallamos ahorita en el mercado y que tenemos que estarla buscando y como le digo hay algunos insumos que no tenemos que ahorita estamos en el proceso de compra por eso no estamos al 100 por ciento sino que estamos al 82 porque de 100 productos tenemos como 18 que todavía no tenemos el almacén mire eso eso varía o sea hay temporadas que estamos no tan bien otras temporadas mal entre más fondos recuperados nosotros ingresamos nosotros podemos reparar más áreas del hospital porque es básicamente ahorita los fondos recuperados los usamos para mantenimiento y remodelación y reacondicionamiento de las áreas ahorita estamos bueno hay montones de áreas que están necesitando pero ahorita estamos comenzando con el área del quirófano ahorita ya tenemos desmontelado todo un área de quirófano y en esta semana esperamos terminar con uno de los quirófanos que vamos a empezar que es el de ginecología el quirófano 3 que se le va a hacer cambio de piso porque está dañado era cómo se llama esto que se quita el inolio entonces hay que retirar el inolio y vamos a cambiarlo por algo que sea más durable y se va a renovar la pintura cambio de las puertas se van a hacer algunos cambios los extractores de aire que hay que poner cambiar el aire acondicionado y se estima que vamos a gastar más o menos como unos 120 mil empiras en el arreglo de ese quirófano ya tomando en cuenta que el aire acondicionado nos cuesta una buena cantidad de dinero precisamente fondo hospital casi todo es fondo hospital ahorita estamos viendo si encuentro sí sí está esta de aquí está fondo hospital todo la reparación de ella ahorita está planteada para hacerla todo fondo hospital pero vamos a buscar algún socio estratégico porque hay algunos fondos que no nos ajusta para hacerlo se pretende darle reparación y mantenimiento a los quirófanos de operaciones en su totalidad agregó la doctora castro las remodelaciones y compras se han realizado con fondos hospitalarios sin embargo la licenciada alba consuelo ministra de la secretaría de salud ha dicho que más de 350 millones de lempiras en medicamentos se han distribuido a nivel nacional para abastecer la red hospitalaria del país cristian escaño metro tv noticias